Nos despedimos con Víctor Hugo Domínguez, acompañado de Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, con dos canciones. Primeramente, Qué linda es nuestra tierra, y luego, Xemorena de Sajú, del propio Víctor Hugo Domínguez. Hasta mañana, señores. Es linda nuestra tierra, cuando el sol surgiendo va, y anuncia la mañana en el canto del sorsal. Es linda nuestra tierra, cuando el sol bajando va, y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda, si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda, si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Alto Paraná! ¡Viva Itacirí! Las plantas son parientes, que en el rancho siempre están, en el lecho es la vaca y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra, en la noche tropical, es linda nuestra tierra, si una polva oyes cantar. Pero es mucho más linda, si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. ¡Viva Itacirí! 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 grande, se morena de sajú, aunque va a cubinar a la vez, se morena de sajú. Música Coquera si le pasaba, ja ere y guajanwa, se japa edul apeari, ne potaba y paera, se japa edul apeari, ne potaba y paera. Música Música Ja apedente a iguajata, cocelle aremeando, y potijanwa a geyata, se morena de sajú. Muchas gracias, muchas gracias. Música Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va, y anuncia la mañana en el canto del zorzar. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va, y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Música Pero es mucho más linda si en el rancho reinabas, abrazados como hermanos es más bello. Música Música